Un gran paso que se da en las escuelas de arte en la Municipalidad Capitalina y que bueno pues solo en pintura creo que ya hay 800 o más alumnos en las de escultura por el estilo y bueno y sin contar danza, música, yo creo que se ha dado un paso muy importante ya no cabemos en el centro histórico acá en el Palacio de Correos esperamos que se nos asignen otras áreas por parte del gobierno central para que podamos expandir cada vez más y poderlo ampliar a las diferentes zonas de la ciudad capital porque a algunos se les hace complicado o engorroso venir hasta el centro y entonces pues nosotros llegaremos hasta allá, a la zona 18 y a algunas otras zonas para que haya un verdadero acceso, la Municipalidad seguirá aportando maestros, implementos en fin, todo lo que podamos para que tengamos un verdadero semillero de artistas para el futuro